Para toda la gente chel, Margarita Neva, llora Y no podemos a bailar, si no bailes tienes un aburrido Audio 15, con Marcondonio y La Nueva Ronda Audio 15, Luchito García El amigo de la soledad, del amante sin amor Te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar Báilame rumba la pata, la 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 Báilame rumba la pata, la 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 Báilame rumba la pata, la 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 Pamplona corazón Y el salvador Julio Feliz Julito Cumbre el año Ven amigo de la soledad, ven amante sin amor Ve, 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 te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar Báilame rumba la pata, la 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 Báilame rumba la pata, la 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 Báilame rumba la pata, la 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 Báilame rumba la pata, la pata, la pata, la pata Julio Báilame rumba la pata, báilame rumba la pata Bij است mode Báilame rumba la pata, la pata, la pata, la pata, la pata Báil en rumbo a la marda 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 Y tú lo bailas tú lo boxar Chiquita Marco Tornega Tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, siempre existen los milagros, siempre existen los milagros Y hoy se me dice el milagro, Eri, Eri, su viejo, con fe Báilame rumbo a la bala, báilame rumbo a la bala, báilame rumbo a la bala Báilame rumbo a la bala, báilame rumbo a la bala, báilame rumbo a la bala, báilame rumbo a la bala ¡Ay! El monte, Pachito y las chicas, vamos a Gringo, bueno Gringo, Ana Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada, esa chica me pasó, esa chica me miró ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Esa chica me pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada, esa chica me pasó, esa chica me vino ilusionada Enamorada, 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 ilusionada Margotoneros y Margotoneras